Acompaña, Agustín Son, seguramente ustedes lo conocen porque es uno de los rostros de acá de Canal 10, además es Booktuber. Voy a explicar qué es Booktuber porque muchas veces cuando lo menciono me corrigen. Es como un youtuber pero que hace reseñas y críticas de libros. ¿Cómo estás Agustín? Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme y por brindarme el espacio para seguir difundiendo mi campaña contra el acoso escolar. Bien, justamente a propósito de esta campaña has tenido relevancia en estos días a nivel nacional, inclusive te hemos visto que en distintos medios de alcance nacional te han estado haciendo entrevistas. ¿Por qué tienes la intención de reunirte con el presidente Mauricio Macri? Cuéntanos, ¿por qué quieres reunirte con él? ¿Cuál es la finalidad? Correcto, como te contaba anteriormente antes de salir al aire, yo tengo una campaña contra el acoso escolar desde hace 5 años, desde el año 2012. Y en el año 2013, allá por septiembre de 2013, se sancionó una suerte de ley de acoso escolar o de bullying que no lleva ese nombre por temas legales, no se utiliza directamente el término bullying, además de que sea un anglicismo y se intenta siempre trasladarlo al español. Y noté que, aunque es muy positivo el hecho de ya tener una ley que avala, digamos, el tema de poder trabajar contra el bullying a nivel nacional, de que reconocemos que el problema existe, que eso ya es un gran avance, ver que tiene sus vacíos, ver que tiene momentos en los que no se aplica y noté la necesidad de reglamentar esta ley. Reglamentarla sería poner claro a nivel nacional, a través del Poder Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo, por eso el motivo de querer reunirme con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y con legisladores nacionales, ya sean diputados o senadores, que justamente queremos ponernos con esto de poder poner clara una reglamentación y un protocolo de acción que quede claro para las escuelas y que se puedan basar en eso para tratar con casos de acoso escolar ya establecidos. Porque la ley lo que más hace es establecer una política de Estado con respecto más que nada a lo que es prevención y concientización. Bien, vamos a aclarar que te estás refiriendo a la ley 26.892, que es la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Existe, como decías hace un momento, fue sancionada y promulgada en el año 2013, sin embargo, consideras que no se está haciendo efectiva. Y es una ley que, como mencionabas, esto para poner un poco en contexto la conversación, no menciona la palabra bullying por una serie de cosas. Decías, aparte de que es un anglicismo, tiene que ver con, perdón, una mirada no punitivista de esa situación. Obviamente, hay que reconocer eso, como al ser entre menores mayormente, y viéndolo desde un lado de que es un proceso que se da en la secundaria o también en la primaria se da muchísimo, reconocer eso de que justamente al ser menores no se puede obviamente condenar ni nada por el estilo, pero sí hay que buscar de alguna manera una forma de que tenga consecuencias el acoso escolar y de que podamos de alguna manera reparar los daños que se van produciendo, tanto en el acosado como en el acosador como en los testigos, porque los testigos también quedan muy afectados en muchísimos casos y, bueno, también reconociendo que el acosador en especial aprende algo a la hora de ver que él ejerce bullying y no hay consecuencias. ¿Qué es lo que aprende? Que cuando crezca también lo puede hacer. Entonces nos encontramos con padres violentos, con maridos violentos, violentos y, bueno, nos encontramos después con campañas como el Ni Una Menos, con problemáticas con la violencia de género, con estadísticas tan fuertes, así que yo creo que también eso tiene una relación directa. ¿Y tú crees que en el caso del acoso escolar, que eso tiene que ver o que esas dinámicas de violencia entre pares se circunscriben nada más o se limitan nada más a los que protagonizan esos hechos o que hay algo que los excede y que tiene que ver con el contexto también? Exacto. Obviamente siempre hay un contexto en el que se da que muchas veces es violento de por sí y eso se va reflejando. La escuela es un fiel reflejo de la sociedad, eso es evidente y obviamente hay cosas que se dan en la casa que tal vez afectan tanto al acosado como al acosador. Hay una realidad social que muestra que hay un tema violento que después se termina reflejando en las aulas y obviamente también hay un contexto que se muestra en el aspecto de los docentes y de los directivos que, entre comillas, les impide o no actuar. Pero se da mucho esto, yo me encontraba en mi caso de acoso escolar, como yo lo digo, yo sufrí de acoso escolar. ¿Por eso es que tú comenzaste a participar de manera tan activa? Exactamente, yo me cambié de escuela y tiempo después empecé mi campaña una vez superado mi caso, yo insisto con esto, la campaña no es con el objetivo de dar pena por lo que me pasó a mí ni nada por el estilo, no es una lucha personal para nada, sino que es justamente para evitar que más chicos lo sigan sufriendo. Entonces, a raíz de eso, me encontraba con situaciones en el colegio que me decían, estamos con las manos atadas por la legislación que no nos permite hacer nada. Eso era una excusa que ponía el colegio, pero en realidad se puede y se puede hacer muchísimo. Y se puede intervenir de distintas maneras, sin que ninguna de las partes se vea privada del derecho a estudiar. Exactamente. Así que ese fue, digamos, el contexto, lo que te ocurrió a ti, que te motivó a trabajar en función de eso. Y qué acciones has emprendido a lo largo de este tiempo, bueno, en función de generar conciencia sobre esos conflictos entre pares en las escuelas. En una primera etapa, lo primero que tratábamos de hacer era concientizar y prevenir acerca del acoso escolar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Primero que nada, yo desde muy chiquito, mi papá es músico y siempre me acompañó en todo lo que eran mis proyectos en general, ya sea de la música, del acoso escolar, de la literatura también, cuando tenía mi canal de YouTube como BookTuber. Y en el tema del acoso escolar lo que hacíamos era nos presentábamos en algún escenario regional, ya fuera en cualquier ciudad del Alto Valle, en cualquier fiesta nacional, festival y lo que fuere, y pasábamos entre medio de unas canciones, videos de concientización mostrando estadísticas, escenas de novelas por ahí en las que se reflejaba, o películas en que se reflejaba el acoso escolar. También compuse una canción que es medio rap, medio hip hop, que se llama Tan Solo Diferente, la pueden encontrar en YouTube, y a través de esas formas de concientización, justamente tratábamos de reflejar que había un problema dentro de las escuelas que se llamaba bullying, o se llamaba acoso escolar, y bueno, de alguna manera intentábamos abrirle los ojos a la gente. Creo que eso de a poco se facilitó mucho, se popularizó el término del bullying, y eso ayudó muchísimo, entonces la gente ya sabe que existe el acoso escolar. Ahora veamos qué hacemos al respecto. Perfecto. Esa es la parte, la pata de la campaña que estamos ejercitando más actualmente. ¿Y qué otras acciones emprendiste después? Porque digo, aparte de cantar el rap este, ¿lo compusiste? Lo compuse junto con mi papá, sí. Exactamente. Aparte de eso, has hecho otras cosas, ¿no? Has trabajado conjuntamente con el INADI, por ejemplo. Exacto. Trabajo, bueno, soy embajador de buena voluntad del INADI, a raíz de varias colaboraciones que hicimos en conjunto, y eso también me ayudó muchísimo en el aspecto más institucional, de poder tener una institución tan importante y a nivel nacional que avalaba lo que yo estaba haciendo y que lo apoyaba. También di charlas en escuelas, intervine, me ha tocado poder intervenir o colaborar o ayudar, mejor dicho, a familias víctimas de acoso escolar, tanto de la región como de otras partes del país. Me han contactado de Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego, Buenos Aires, San Juan, Bahía Blanca. Bueno, justamente por eso pido la reunión con el presidente de la nación, no sería yo solamente. Voy acompañado, o la idea es poder ir acompañado, con familias que fueron víctimas de este flagelo, al igual que yo. Y bueno, tenemos el caso de Osana en Bahía Blanca, que, bueno, yo estoy en contacto con la mamá, que fue una chica que fue golpeada entre siete compañeros y le quebraron cuatro dedos. También está el caso de Florencia en San Juan, que perdió la visión de un ojo porque le regolearon un compás y le rozó y, bueno, quedó perjudicada de la vista. Tao, que se tuvo que mudar de provincia, él vivía en San Luis y se mudó para poder continuar con sus estudios. Son un montón de casos que se replican a nivel país y que, bueno, también justamente intentamos de alguna manera crear una red que conecte a todos para poder trabajar con esto. Bien. ¿La literatura qué tuvo que ver en todo esto? Yo lo digo siempre, está todo conectado, por lo menos en mi historia. Yo sufrí de agoso escolar y por eso me refugié, por decirlo de alguna manera, en la lectura. Y después de la lectura pasé a, bueno, me refugié en eso, pero ahora quiero volver a salir porque ya superé mi caso y quiero expresarme nuevamente, quiero recuperar el autoestima que perdí a causa del acoso escolar. Y ahí es cuando creo mi canal de YouTube sobre literatura. A raíz de eso me empiezo a interesar por los medios, por la comunicación, por eso estoy estudiando comunicación social. Entonces, de alguna manera, indirectamente o sucesivamente, me encontré con que el acoso escolar me forjó como persona, me formó, me dio una vocación, una pasión. Y, bueno, creo que eso es un poco lo que quiero reflejar. El hecho de que si hay alguien que está viendo esto y está sufriendo de acoso escolar, primero que nada quiero aconsejarle que lo hable porque es la mitad de la batalla ganada. Poder mostrar que hay un problema es un gran avance a la hora de un caso escolar, de un caso de acoso escolar. Digamos que, de alguna manera, a partir de ahí, solamente se puede mejorar. Y, segundo, poder abocarse a algo que nos gusta como una forma de resiliencia, de superación, porque así como yo me logré superar el acoso escolar a través de la lectura, de la música y un poco también del deporte, otra persona lo puede encontrar a través de tocar un instrumento o a través de la escritura. Hay un montón de formas de superar lo que es el acoso escolar, así como cualquier otra crisis que nos suceda a los jóvenes o a una persona mayor también.